bienvenidos observemos la siguiente integral vamos a separarla 10 a la x y el denominador 10 a la x menos 1 sí más de x 10 a la x me su 1 entonces vamos a tener que esta la integral 1 y esta la integral 2 de la forma a a la u quién es a 10 y quién es u x vamos se separó para visualizarla vamos a resolverla por partes la 1 y luego la 2 y las vamos a unir en la 1 y 10 a la x menos 1 de u de x la derivada de a la u es a la u por logaritmo natural de a por de u de x es decir 1 reemplazamos la integral 10 a la x ¿quién es esta expresión? u por quién es de x despejamos de acá va a ser igual de u partido 10 a la x por logaritmo natural de 10 esta es el de x cancelamos 10 a la x y sale la integral 1 partido logaritmo natural de 10 por nos quedaría integral de u sobre u es logaritmo natural de u sí reemplacemos el u 10 a la x menos 1 más c esta sería la respuesta 1 parcial vamos ahora a analizar la segunda integral pero hay que hacer una transformación ¿por qué? en el numerador solamente tengo el diferencial acompañado del 1 entonces vamos a hacer esta notica en el denominador y decimos si este lo bajamos me quedaría 1 partido 10 a la menos x menos 1 sacamos el común con este 1 imaginario quedaría denominador 10 a la menos x y multiplicamos en cruz y me quedaría de esta manera si esta expresión la llevamos acá al denominador por la ley de la oreja este 10 a la menos x nos va a quedar de la siguiente manera voy a colocar 2 acá para indicar que continúa el 2 quedaría 10 a la menos x por el diferencial y el denominador va a ser 1 menos 10 a la menos x entonces de acá ¿qué vamos a decir? la u va a ser 1 menos 10 a la menos x vamos a compararla con el u anterior ojo miren son similares difieren en los signos tengamos muy en cuenta esa situación la área de una constante es 0 de esta menos que esté menos 1 a la u a la u por logaritmo natural de a por dvx que es menos 1 paso a paso entre estos dos vamos a realizar hay un producto una ley de signos menos por menos da más entonces esta expresión se convierte en positiva reemplazamos la integral 10 a la menos x ¿quién es esta expresión? vean acá la u por ¿quién es de x? al despejar me quedaría de u partido 10 a la menos x logaritmo natural de 10 este es el de x de nosotros para el segundo caso recordemos que queda positivo porque menos por menos da más cancelamos 10 a la menos x me quedaría 1 partido logaritmo natural de 10 de u sobre u en la integral logaritmo natural de u pero ¿cuál u? este no el del 1 el del 2 que estamos trabajando 1 menos si lo llevamos a la condición inicial ¿qué me dice? como una transformación bajemos este quedaría 10 a la x y me quedaría así más la constante integración quedaría 1 partido logaritmo natural de 10 por logaritmo natural de saquemos el común 10 a la x multiplicamos en cruz 10 a la x por acá menos 1 más e esta sería la respuesta 2 esta la podemos escribir como que el logaritmo de un cociente la resta de los logaritmos este menos el logaritmo natural de esta expresión pero vamos a dejarla así ya buscando la solución final vamos a tener lo siguiente liberamos espacio liberamos espacio un abejorrito por acá vamos a tener en la solución que observamos 1 sobre logaritmo natural de 10 me sirve como factor común y pegamos este logaritmo natural 10 a la x menos 1 más e también me sirve como común y aquí más logaritmo natural de 10 a la x menos 1 partido 10 a la x ojo esta c aquí puedo cerrar el signo de agrupación más e pero como es una constante también puedo decir más logaritmo natural de c lo puedo expresar de esta forma esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima